¿Sabías que el pie y el tobillo es una fuerte articulación que se compone de 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos? Hola, mi nombre es Jorge Caballero y hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es saber qué tipo de pisada tienes para la próxima compra de tus tenis. En un artículo publicado en la revista Runners nos dice lo importante que es saber esta información para evitar lesiones en tobillos, en rodillas, en la parte baja de la espalda y en las mismas cervicales. Te voy a dar un tip, la próxima vez que salgas de la ducha, coloca un papel y plasma tu pie y checa qué figura deja. Si deja toda la planta del pie, es que eres un pronador completo. Necesitas comprar unos tenis que tengan soporte en toda la suela. Evita comprar tenis muy delgados, pero si la figura dejó la parte de arriba muy poco marcado el arco y el talón, eres un supinador. En este caso lo que necesitas es comprar unos tenis que tengan soporte en la parte de atrás, que este material sea rígido. ¿Por qué? Porque al momento de poner solamente dos puntos, tú lo que requieres es estabilidad. Pero si se marcó la parte de arriba, muy marcado el arco y el talón, es que eres un neutral. En este caso no tendrías tanto problema. Solamente recuerda, en la próxima compra de tus tenis, no salite de tu presupuesto. No compra los que están de moda. Mantente en contacto con nosotros, no te pierdas cada lunes de esas cápsulas. Nos vemos hasta la próxima.